Alguna vez se preguntó cuántos kilómetros puede correr en 42 minutos. Running Colombia trae un desafío que le permitirá que en este periodo de tiempo usted pueda lograr una buena distancia. Además se va a enfrentar contra atletas profesionales. El Test 42 Running Colombia es un desafío que busca que los atletas logren hacer una buena marca de distancia. Todo lo que pueda correr en el tiempo determinado por los organizadores y que debe ser registrado en una aplicación deportiva. El objetivo es lograr la mayor cantidad de kilómetros en esos 42 minutos. Puede correr en el parque, en una banda caminadora dentro de su casa. El desafío ya tiene sus fechas definidas. Sin embargo, los organizadores de la carrera dejan abierta la opción de lograr su registro cuando lo pueda realizar. Se va a realizar el 15, 16 y 17 de agosto. Durante esos tres días la idea es armar toda la logística para que podamos correr durante esos días. Sin embargo, la plataforma se va a mantener abierta por si al caso usted quiera hacer el reto después. El costo de la inscripción es de 50 mil pesos y lo podrá hacer en la página web www.runincolombia.com. Al inscribirse recibirá por correo un kit con varios elementos para que su participación sea, como las de las carreras de calle. Viene con un gel antibacterial, viene con la medalla de participación, viene con un hidratante de titanio y viene con esta camiseta. Esta es la camiseta que nos vamos a poner para hacer ese test 42 Runicolombia. Las personas que se inscriban podrán participar en el sorteo de dos pares de tenis de una reconocida marca deportiva y podrán medirse contra el atleta Marta Roncería, única colombiana en lograr podio.